En diferentes lugares, existen nuestros guardianes, los guardianes eternos que están cuidando los territorios, que están cuidando los lugares, las huacas, apus, achachilas. En el caso de la paz, por ejemplo, comadres, compadres, tenemos a nuestro guardián de siempre, que es el Illimani. Nuestros apus, nuestras huacas, nuestros achachilas, que están siempre ahí de guardianes y que están vigilantes, cuidándonos siempre con esa energía, que de repente muchos no ven, ¿no? Dicen, no, pero yo no creo. Dicen, no, pero están ahí, son nuestros guardianes eternos. Y justamente el achachila, el abuelo Illimani, está de aniversario. De esto vamos a hablar con nuestro Gilata, que ha venido hasta nuestro Taipi. Él es el amauta Willy Wampu Murga. Le damos la bienvenida. El amantez a decir, antes de la iglesia, que se está dando bien a todos los que nos hanestado. El abuelo Illimani es el éxodo de los niños, que están en la iglesia, que están en la iglesia, que están en la iglesia. Bienvenidos a todos los niños, que están en la iglesia. Se los pertenecentes se lesszakuen. ¿Qué es la licencia de licencia de licencia de licencia? ¿Cómo se llama Juliaca? Licencia Amante, ahí está, muchas gracias, aquí compartiendo la coquita Inalmama con nuestro Gilata Amauta, quien ha venido y vamos a estar conversando de esta gran fiesta, de este gran Punchawi que viene. ¿En qué consiste Gilata? Cuéntenos por favor, bienvenido una vez más. Gilata Amante, aquí está, muchas gracias. 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 Está en nuestra mente. Pero nosotros. Nosotros. No es uno nomás. Unos mil. Varios somos. No es un dios. Todos. Tenemos que agradecer. Hasta una planta. También es un dios. También una piedra. Todos somos. Todos somos importantes. Gracias a los animales. También. Nosotros existimos. Entonces. Todo es conectado. Todo es pacha. Nosotros. Y también. Eh. Como dicen. Hoy en día. ¿No? 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 Podemos pagar mamá. Dicen. También. Antes. Nosotros. Gratis. Trabajamos. Para los patrones. No nos pagaban nada. No. No. No les pagaba. Ni un centavo. Por eso. Hablan. En. En el cielo. Ya te van a pagar. En el cielo. Vas a vivir. Ya estás salvado. Tu alma. Ya estás salvado. Decían. Entonces. Por eso. Hablan. Dios pagará. Dios pagará. Dios pagará. Ya que. Nuestros niños. Jóvenes. O. En la universidad. Nuestros docentes. Ya. No producimos nuestro conocimiento. Nuestra ciencia. Nuestro. Nuestros saberes ancestrales. Más. Lo que. Repitimos. Más. Son. Saberes europeos. Producimos. De ellos. Lo que. Nosotros. Solo. Repitimos. Todos ellos. Lo que actúan. Pero de nuestros. Saberes. Ancestrales. Todavía no está tocado. Por ejemplo. Está en nuestros narices. Hasta el pájaro. Cuando dice. Chic. Chic. A veces. Eh. Nos avisa. Claro. Son indicadores. Sí. Claro. Hasta la oreja. Cuando calienta. Nos avisa. Todos nuestros seres naturales. Ahorita. Que nos está rodeando. Nos avisa. Así es. Gilata. Gilata Willy. Ustedes van a realizar. Un ritual. Ancestral. De la religión. Cosmética. Telúrica. Universal. Aira Kun Han. A que refiere esto. Gilata. Eh. Religión. Aira Kun Han. Se refiere. Ya. Ya estamos. Seis años. Con religión. Es una institución. Donde. Yo no soy representante. Pero soy parte de la institución. Ahorita. Estamos trabajando. Ya hemos hecho. Varios matrimonios. Varios bautizos. Varios. Varios mortorios. Ya hemos ayudado. En. Hemos. Ya casado. En. 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 En diferentes lugares. Más. Eh. Los exteriores. Se han casado. ¿No? Pero todavía. No está. En. En la luz. Porque. También. Se está. escribiendo varios libros como los cristianos tienen la biblia nosotros igualito estamos escribiendo de todo lado no para para es la misma la chisnaja saúnta en ataque sepando sin ataque igual a samina capta bien ataque entonces entonces cuando va a ser este encuentro gilata el agua y agua tapas de gilán aca cuya cana caro pastán y paspa a esa camino millones de calda y patanga pago a caja 29 sábado a caja mar y chamar y chamar y chapaxi waka último paseo ahora insta paca en más semana que ejerqueón acá poseer que es pechón por entonces va a ser el día 29 sábado 29 este encuentro donde se va a hacer un ritual en homenaje por supuesto y celebrando este gran punto y al abuelo y llimani a la chachila y llimani o la huicha y llimani compadres hay varios amautas que es espirituales quienes están organizando este encuentro por favor las personas de repente que quieren ser parte de esto lo pueden hacer gilata de repente algún compadre en estos momentos algún hermano está viendo el canal y dice no yo quiero participar yo quiero ir y quiero ser parte de este encuentro tan bonito de esta fiesta de esta celebración compadre puede participar gilata willy está teniendo a gilana que ya cana por tarifa hay mararon a casa igual a la nueva guapa quitan o a negocio y choro arón a ganja amnáctano a tío la sociedad, las vecinas. Entonces, cuando nos quedamos en el día de hoy, el tío nomás es, él y yo nosotz, vosotz, ellos, y yo, los que nosoté, los que nosoté, pero aymar, ayer, 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 ayer. Ayer, 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 ayer. Entonces, los que nosoté, ayer, 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 ayer. Los que nosoté creen, ayer, 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 laisele, ayer, layer, ayer. Pueden tener un gran resultado. Tampoco algunos son, como hijos, es tener un gran resultado y ya no se no no. Los que nosoté, ayer, 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 ayer. Los que nosoté. Los que nosoté. La gente no tiene nada. Una vez más reiteramos la invitación compadres, el próximo sábado 29, no se olvide por favor, va a ser este encuentro, esta celebración en honor, en homenaje también como decía aquí nuestro Gilata al abuelo Achachila, a la Chachila Iñimani o a la Huicha Iñimani, va a ser en Alto Milluni compadres, ahí van a estar nuestros hermanos guías espirituales, los amautas, aparte va a haber música y también danza autóctona, así que la convocatoria para que podamos acompañar a esta celebración. Gracias Gilata y Paisuma. Gracias Gilata. Gracias Gilata. Gracias Gilata.